Hola amigos, bienvenidos a Butaca 28, el programa con el mejor contenido del cine. Hoy tenemos los estrenos de la semana, también noticias muy importantes del mundo de los cómics en el cine, aparte de otras cuestiones. Y tenemos boletos para que ustedes se vayan al cine, tenemos 10 pases dobles para un viaje por La Paz. Hoy tal vez diremos cómo ganarlos. Primero quiero dar la bienvenida a mi compañero James. ¿Cómo estás James? Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Butaca 28 y pues sí, ya estamos listos para hablar acerca de los estrenos que van a llegar esta semana cartelera. Como dijiste, tenemos muchas noticias y pues regalos, ¿qué te parece si una vez decimos cómo se pueden llevar estos boletos para esta película de Un viaje por La Paz? Así es, Un viaje por La Paz es una película con distribución de Cinépolis que se llevará a cabo el próximo martes 29 de agosto a las 20 horas en Cinépolis, Galería de Monterrey, Sala 3. Lo único que tiene que hacer es llamar aquí al estudio, ahorita va a aparecer el número en pantalla. No me acuerdo por el momento, pero ahorita nos la ponemos. Ahorita les decimos el número para que ustedes comuniquen y vayan a ver un viaje por La Paz este martes 29 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis, Galerías Monterrey. Ahí tenemos el número... 2020-8865 es donde tienen que marcar, dejarnos su nombre y ahí pues se van a poder llevar uno de estos 10 pases dobles que tenemos para Un viaje por La Paz. Así es, tenemos 10 pases dobles. Comuníquese para que se vaya a ver en la premiere de esta película. Pero bueno, comenzamos con las noticias, tenemos bastante contenido, bastante información que ha estado esta semana presente en las redes sociales. Primero que nada, tú traes una noticia de Wynette Patro. Sí, Wynette Patro. Bueno, no precisamente de ella, sino que el día de ayer, fíjate que salieron varias fotos del set de la película Avengers, Infinity War, donde se veía que estaba Wynette Patro por ahí, salía con Dordoni Jr., con Jon Favreau, quien fue director de las películas de Iron Man y que interpretó también a Happy. Y pues se veía estos tres actores, bueno, también yo favorito de un director, se veía estos tres como que ahí juntos en el set. Entonces mucha gente empezó como que, ah, mira, pues Wynette Patro probablemente es su personaje de Pepper Potts, regrese de la saga de Iron Man a Avengers. No sé si recuerdas que en la película de Spider-Man Homecoming la vimos de nuevo. Spoiler, sale un pedazo al final. Bueno, la vimos ahí otra vez. Entonces, después de tanto tiempo de no interpretar a este personaje, pues ya la veremos otra vez en pantalla aquí con todos los Avengers. Va a ser como que un poquito de tiempo que le vamos a dedicar a esta relación que tienen Tony Stark o Iron Man con Pepper Potts. Así es, hay que recordar que en la tercera película de Iron Man, el personaje, este personaje consigue poderes, ¿de acuerdo? Sí, por un pequeño momento. Pero se los queda, entonces. ¿Qué? Entonces, quién sabe si vaya a pelear también contra Thanos en Infinity War. Sí, podrá ser. Bueno, pues yo creo que Wynette Patro ya se cansó ahí de vender como que cosas a gente rica en Nueva York. Entonces, pues ya aquí regresa y pues qué bien. Digo, la verdad la actriz no me cae para nada bien. No, yo no soy fan ni de la actriz ni del personaje. Pues el personaje está bien. Bueno, me gustó en la primera película. Ya después como que me estresó un poco, sobre todo en la tercera parte. Pero, pues esperemos a ver, a lo mejor solo es un simple cameo, solo es un ratito que salga y ya es toda su participación. Habrá que ver qué es lo que vaya a ser en Infinity War. Que la verdad creo que es muy poco, porque hay muchos personajes de aquí y hay personajes más importantes en quienes enfocarnos. Sí, se habla por ahí de 60 personajes, más de 60 personajes en esta película. Entonces, pues hay que ver, ¿no? A ver quién más sale. Y sí, probablemente lo que vaya a tener es muy poco tiempo. Así es. Y bueno, nos vamos de Marvel, nos vamos a DC. Resulta que ayer salió una noticia que se reporta que hay una película del Joker en proceso, la cual será producida por nada más y nada menos que Martin Escocese. Aquí lo interesante es que esta película no tendrá relación con el universo de DC, con las películas de Justin Lee, con Suicide Squad y demás producciones que están saliendo. Y por consecuencia, Jarlito no será el que interprete al Joker. Todavía no hay nada confirmado, pero se dice que no va a ser Jarlito. Se dice que es una película de origen del Joker y que estará situada en los años 80. Y que va a tener como que un estilo más o menos como Taxi Driver, esta emblemática película de Scorsese. O sea, yo creo que para empezar es una decisión muy, yo creo que acertada, darle como que este tipo de giro a la película, como que esta temática o esta, sí, pues temática que han tenido estas películas de Martin Escocese de esa época, de los 70s, 80s. Y es algo en lo que puede entrar muy bien el personaje del Joker. Exacto. Sí, porque ya hemos visto cómo es la historia más o menos en Suicide Squad, pero sin embargo, creo que no me gustaría como que ver más películas acerca de este personaje por el hecho de que no me gustó. Ya igual si traes otro actor, tal vez podríamos hablar. Aparte de que pues no me llama mucho atención quién la va a dirigir y quién la va a escribir. Claro, hay que ver. Digo, no porque sea producida por Martin Escocese, o sea, significa que vaya a tener totalmente, o sea, mucha voz en lo que vaya a resultar la película. A veces los productores nada más ponen dinero, a veces ni se presentan ni leen los scripts. Aquí supone que Martin Escocese sí está al tanto y va a leer un poco el guión y depende de cómo esté el guión, es cómo vaya a estar involucrado en la película. Lo que a mí sí me da la atención es esto que está viendo DC y muchos van a saltar de que cómo es posible que van a sacar una película que no esté conectada con las demás y otro actor y demás. Pero esto es algo que se da mucho en los cómics. En los cómics siempre están estas entregas solas. Como que multiversos, ¿no? Como multiversos o no, incluso hay unas historias que se llaman como El Sword, que es una sola adaptación, una sola historia de algún personaje que no tiene nada que ver con lo que vemos en la continuidad de los cómics. Entonces supongo que esto es lo que quiere hacer DC y ahí le va a dar un poco más de libertad a que vengan escritores o directores a hacer su propia visión de un personaje y que sea solo una película que no tenga que estar atado a todo lo demás que están haciendo. Pues yo la verdad es que creo que esto va a ser confuso para la gente que no esté muy familiarizada. Para los milenials, porque digo, en los ochentos, noventa siempre estaban cambiando de actores y las películas no estaban mezcladas ni las series. Sí, sin embargo tenían como que una continuidad. Por ejemplo, si hablas de las películas de Batman, Batman 1, Batman 2, Batman 3, eran como que la misma tipo de continuación, de historias, sin embargo, pues diferentes actores a lo mejor. Bueno, yo creo, la verdad, no sé. Pero sí, a mí me parece interesante y más porque el Joker me encanta el personaje y yo no vi a Jared Leto, pero tampoco fue mi favorito. Entonces me gustaría ver una película del Joker con otro actor y de orígenes no sé, porque el Joker me gusta como que no saber mucho de él. Digo, sí sé sus orígenes, hay varios orígenes, pero me gusta más que sean misteriosos. Entonces todavía no estoy como que muy emocionado por un origen, pero sí una película solo del Joker. Sí, mira, y a mí me gusta que Jared Leto no tenga ya papeles en las películas, entonces con que no sea el Joker, pues ya estoy como que muy conforme con eso. Pero bueno, fíjate que traigo otra noticia. O sea, ya supimos hace unos meses acerca de todos estos problemas que hubo entre el director, ex directores, los ex directores de Star Wars, de la película de Han Solo, y pues a Disney, quienes son los que hacen estas películas. Y ahí hubo un cambio de director, ahorita está Ron Howard como que a cargo de todo esto. Pues ahí no sabemos bien qué va a pasar, pues resulta que el actor Michael K. Williams, que se había anunciado ya para esta película con un papel, bueno, yo creo que un papel algo pequeño, pues resulta que su personaje ha sido quitado totalmente de la película. Este actor es un, bueno, lo hemos visto recientemente en Assassin's Creed, creo que por ahí en la película de Warcraft también salió, y pues hizo muy famoso por salir en la serie de HBO The Wire, una de las series más atlamadas en la historia de la televisión. Y pues es una lástima, ¿no? Que este actor, pues la verdad es que es muy bueno, pero no ha tenido como que muchos papeles ahí en el cine. Y resulta que esta ocasión que tiene como que otro blockbuster en puerta, pues quitan su papel totalmente. Entonces, quién sabe qué esté pasando por ahí, quién sabe cuál haya sido la decisión de Ron Howard de quitar a Michael K. Williams, pero pues hay que estar pendientes, ¿no? A ver cómo va a estar esta película. Sí, digo, es una película que se espera mucho por ahí Disney y Lucasfilm, o esta asociación que tienen, han hecho bien las cosas. Entonces, hay que crear el proyecto, digo, porque por ahí ya salieron los directores, y ahora sale otro actor y quitan totalmente el personaje, no solo al actor, pero habrá que ver qué sucede con esta película de Han Solo. Esperemos que esté buena, digo, tiene un elenco interesante. Ajá, la verdad es que el elenco está muy bueno. También he estado un poco emocionado por saber que Michael K. Williams iba a salir ahí. No sé si te acuerdas que es el profesor en la tercera temporada de Community también. Ah, ok, ya. Ya acordé. Entonces, sí he estado como que muy emocionado, sin embargo, también, no sé, o sea, sí me hace pensar que igual las cosas no van a estar tan bien al final de cuentas. Tan fluidas. Ajá. Sí, o sea, digo, sabemos que tienen que hacer reshoots, que tienen que arreglar algunas cosas que hicieron mal los hermanos Miller, que, sí, creo que son Miller, como se llaman, que estaban a cargo antes de la película. Sin embargo, pues, no sé, o sea, sí lo tengo. Mira, todavía falta, todavía falta, hasta el otro año sale la película de Han Solo. Entonces, todavía tiene tiempo de Ron Howard, de acomodar las piezas en su lugar y hacer un buen producto de esta película. Entonces, hay que ver. Confío en Ron Howard, aunque últimamente no ha hecho cosas muy buenas. Ajá. Yendo a este development, pero bueno. Exacto. Pero bueno, nos vamos a Fox, Fox Marvel. Resulta que Cheney Tainton me acaba de decir que la película de Gambito todavía está en producción y que ahora van a hacer el guión desde cero. Entonces, van a hacer un nuevo guión para la película. Digo, se había anunciado hace muchos años esta película, pero atravesada por Cheney Tainton y se ha retrasado, se ha retrasado, se ha retrasado. Yo, la verdad, no le creo nada a Cheney Tainton de esto, ¿eh? Ahora empieza de nuevo, ¿no le crees? Yo siento que sí. Mira, lo que dice en la entrevista es que gracias a lo demostrado por Deadpool y a lo demostrado por Logan, ahora Fox le está dando más libertad para hacer algo distinto con el personaje. Y decía que al mismo actor no le gustaba mucho a dónde iba el primer draft. Entonces, ahora como que ya tienen esta motivación o esta libertad de hacer lo que quieran y experimentar un poco con el género, ¿no? Claro. Y así como lo hizo Logan, que es una película más para adultos, o como hizo Deadpool, que es una película con chistes también más subidos de tono y demás. Sí, yo creo que es una decisión muy buena por parte de Fox como que darle un cierto, a cierta distinción a sus películas individuales, ¿no? O sea, que no sean como que lo mismo que vemos en las películas de superhéroes, que igual ya hay muchas personas que están hartas de que siempre la misma historia. Entonces, yo creo que va a ser interesante. Digo, sé que la historia de Gambit se centra como que más en como que un poco de mafias, cosas por ahí en Nuevo Orden. Sí, es un ladrón. Creo que va a ser un tipo distinto de película que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, creo que está bien. Sin embargo, Chantierum, la verdad, no me gusta mucho para el papel. La verdad es que Gambit es de mis X-Men favoritos en las caricaturas, en los cómics. Entonces, pues hay que ver ahí más o menos cómo lo va a hacer. Confío en el actor. Digo, al principio, cuando inició su carrera no me gustaba mucho, pero últimamente siento que ha progresado bastante y ya tiene también este nivel para elegir buenos personajes, buenas películas. O malas películas. O malas películas de producciones. Entonces, hay que ver, hay que ver lo que hace, hay que ver lo que hace también Fox. Ahorita está haciendo las cosas muy bien con sus propiedades y espero que sí, que siga esta tendencia de hacer algo diferente que en el género de superhéroes, como lo ha demostrado últimamente con Logan y Deadpool. Pero bueno, de aquí nos vamos a hablar un poco de Death Note. Esta semana se estrena en Netflix la película live action de Death Note, la cual está basada en una tratación de un anime muy popular que tiene un séquito gigantesco. Por ahí ya hemos visto el anime. También hay manga, ¿no? Sí, es de hecho un manga originalmente, después hicieron ya la serie en anime. Yo te puedo decir que hace unos ocho años yo estaba obsesionado con ese anime. No me siento muy orgulloso de eso. Sin embargo, es una buena historia. La verdad es que te llama mucho la atención de qué trata. Trata más o menos de que esta libreta la suelta un dios de la muerte y se supone que en esta libreta tú puedes anotar el nombre de cualquier persona y esa persona muere. Entonces, hay un chico llamado Light Yagami, la agarra y la usa para asesinar criminales. Y hay como que una, hay búsqueda para encontrar quién es esta persona que está encargada de hacer esto. Sí, y está muy padre la historia ya que te habla de esta lucha moral, de lo que está haciendo. Está matando criminales para hacer mejor el mundo, pero al mismo tiempo estás matando gente. Entonces, toda la serie o todo el anime, todo el manga, habla de esta lucha moral, de esta ética que tienen los personajes y que está bien y que está mal para ellos. Entonces, es muy buena, es muy buena. Aquí se habla que la película es pésima. Hace poco estuve viendo otra vez el anime de EndNote y es que es muy difícil pasarlo a live action. Sí, la verdad es que sí. Y aparte, bueno, ten en cuenta que el director elegido para llevar su historia a la pantalla grande fue, bueno, a la pantalla chica porque es Netflix, fue Adam Wingard, este famoso director de películas de terror independiente. Entonces, yo tenía mucha fe a esta película. Por ahí vimos que también hizo la secuela de The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, y que le salió muy mal esa película. La verdad es que no me gustó para nada, pero tiene trabajos independientes muy buenos. Entonces, yo la verdad es que pensaba que iba a ser un buen trabajo. Resulta que la gente está diciendo que hizo un mal trabajo aquí para adaptar Death Note y la verdad es que le quiero a la crítica a lo que ha dicho. Sí, es que, mira, son 30 horas de historia en el anime y lo quieren poner en una hora de película. Entonces, no sé cuánto dura una hora y media, supongo, por ahí. Aparte de que hay que decir, esta no es una adaptación como tal, sino que está inspirada más bien en la película. Es basada. Está basada, o sea, tiene muchos elementos ya familiares. Pero está muy cambiado. Sin embargo, pues, muy cambiado en ciertas cosas. Los actores son totalmente estadounidenses, lo cual hubo mucha polémica por ahí. Porque dijeron, ah, pues, ¿por qué no ponen gente asiática, japonesa, en los papeles? Bueno, digo, estás hablando que es una película. Porque no ponen Shinigamis de verdad. O Shinigamis de verdad. Sí, o sea, la verdad es que hay muchas quejas por ahí, mucha controversia. Entonces, pues, hay que ver qué onda. Yo creo que la otra semana hay que hablar un poco más a fondo. La otra semana hablamos ya, ya que veamos la película de Netflix, estrena, pues, el viernes en la madrugada. La otra semana hablaremos ya qué nos pareció esta película. Sí, estoy ansioso por verla porque quiero ver qué mugrero hicieron. Sí, yo también. Pero bueno, yo creo que es hora de irnos a un corte. Antes les quiero recordar que tenemos boletos para un viaje por la paz. Esta funciona en Cinepolis, Galerías Montedra, y se llevará a cabo el martes 29 de agosto a las 8 horas. Simplemente llámenos al 2020-8865. Y va a poder entrar en la rifa para uno de los 10 boletos dobles que tenemos disponibles para ustedes. ¿Puedes oírmme? ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién era esta idea? Nos encontramos tan precariosamente en la pared de Razor. Así que le pedimos a ver esto y irá a la historia de los 10 boletos. No hay razón para confiarme y no hay razón para confiarme. Pero necesitamos un león de la confianza. Nosotros estamos en el verano de algo que el mundo va a aplaudir, pero nuestro propio pueblo va a odiar. ¿Cómo podemos incluso contemplar eso? Es la primera vez que dijimos, ¿qué? Esta es nuestra única oportunidad de construir algo que va a durar. Nosotros somos Isla. Amigos, ya estamos de vuelta listos para hablar del cine de arte con nuestro amigo Nazario. Nazario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí esperando hablar de este cine que a todos nos gusta de que poca gente como que le da publicidad, ¿no? Sí, porque fíjate que la película esta que llegó aquí del cielo, es verdad, realmente agarró una actualidad tremenda porque por lo que ocurrió en Barcelona, como los yihadistas causaron esa masacre, toda Europa se conmocionó, todo el mundo. Y la película trata de unas jóvenes que son reclutadas para pertenecer al yihadismo, una de ellas porque es hija de un árabe y cree que debe hacer lo mismo que sus compañeros de raza y la detienen y aunque la devuelven a su casa, la joven no quiere creer en la vida normal y ella dice que quiere morir por el islam. Y la otra tiene un novio por celular que sencillamente le lava el cerebro y le dice que la ama y poco a poco la va convenciendo hasta que ella, que sí está en silencio, pues al parecer acepta irse con aquel mundo de los yihadistas. Y entonces es terrible porque eso sigue ocurriendo en Europa y en Asia, es más, hasta en Latinoamérica. Por lo tanto, la película esta tiene una actualidad tremenda y muchos padres de familia debían de verla. Sí, yo creo que este tema es muy interesante porque usualmente pintamos mucho, digo, obviamente los terroristas son gente que es mala o sea que quiere causar daño, sin embargo aquí creo que te lo, digo, no he visto la película, pero creo que te lo pinta de una forma como que un viaje personal de los personajes. Es muy interesante, digo, vemos estas tres visiones de la que está saliendo de este lavado de cerebro, la que está entrando y de una madre que perdió a su hija que se fue a... Además, así es. Entonces, aparte, también te enseñan un poco de que no todos los del Islam están en este movimiento. Ah, no. Que es un grupo radical, que no todos tienen las mismas creencias, que ellos transformaron o... Hay musulmanes que no creen para nada en la violencia ni en el asesinato. Incluso a la chica más convencida, unas mujeres musulmanas tratan de convencerla de que anda mal, que sí está bien creer en Alá, pero no en la forma en que lo está haciendo ni llevarlo a la religión de esa manera. Y la joven poco a poco empieza a reaccionar, aunque es una lucha lenta, mientras que la otra sencillamente abandona todo y no sabemos cómo le va a ir si es que encuentra al supuesto novio que la sedujo por teléfono y la convenció de ser radical. Entonces, aquí como ya no se trata de hombres, sino de muchachas de clase media, que se supone que tienen todo a la mano, de hecho no se veía que fueran, que vivieran mal o que estuvieran carentes de cariño o de muchas cosas. Sencillamente también caen víctimas de esta idea asesina de matar a todos los que no crean en Alá y todo en el nombre de Dios, de ellos. Entonces, la película, por lo tanto, si ha durado en cartelera, merece estar más tiempo. Claro, la verdad es muy buena. A mí me gustó bastante. Es muy interesante porque no solo te muestran estos aspectos, sino cómo las redes sociales ahora influyen para cometer estos actos o para agarrar gente y más a jovencitas. Bueno, aquí se enfocan en las jovencitas que de repente a lo mejor pasan por un mal momento o es más fácil entrar a sus cabezas para hacerlas sumisas y llevarlas al extremo en este tipo de cosas. Y los padres a veces ni saben nada de eso. Y ellas ahí con sus celulares o con la computadora, sencillamente se comunican con ese mundo y poco a poco le dicen tú eres de los nuestros, tú siempre fuiste de los nuestros y por lo tanto debes de pertenecer ya a nuestro grupo. Y naturalmente ellas quieren pertenecer y como dice la más radical, yo quiero morir por Alá. Así que la película que fue y que llegó aquí muy discretamente se ha convertido en un estreno que debe ser visto por todas las razones sociales, políticas y religiosas que posee. Así es, vale la pena y más ahorita como comentas por lo que acaba de suceder y también que abran un poco los ojos a la gente que no conoce cómo se está moviendo esto y tampoco no poner como malvados a todos los que están en esta religión. No, 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 hay árabes que no tienen nada que ver con esto y lástima porque el odio contra los musulmanes ha aumentado mucho en el mundo, pero pues la mayoría no tiene la culpa, sino estos jóvenes que también andaban aparentemente normales y de repente cometen estos crímenes múltiples y horrorizan al mundo. Sí, por unos cuantos ya todos. ¿Qué calificación le das a esta producción? Yo le pondría la estrella. La estrella. La estrella porque es la que se lo merece, es una película muy importante para ver y que además está escrita y dirigida por una mujer joven. Sí, y fíjate que tiene momentos bastante intensos, bastante densos, sin poner violencia ni nada, sino con las puras interpretaciones. Las actuaciones. Las actuaciones son maravillosas. Y si te fijas, casi no hay hombres en la película, salvo el papá de la muchacha y el novio que nomás se oye la voz y solo se ve su imagen en el celular. Fuera de eso, es una película sin hombres. Es una película de mujeres, pero claro que no quiere decir que solo sea para mujeres, es para todo público. Bueno, público, adolescente y adulto. Y aparte, una perspectiva que no te esperarías de esta película, usualmente decimos que los hombres terroristas o lo que sea, pero pues también hay mujeres parte de eso y yo me hubiera esperado una película que hablara de este tema dirigida por una mujer, entonces está perfecto el hecho de que tengamos historias así de variadas dirigidas por... Es como cuando pasó en México hace algunos años que pues que cuando estaba la juventud muy violenta y pues que una de las muchachas se dice somos sicarias, hasta utilizaron la palabra en término femenino, pues sí también matamos gente y nadie se esperaba esa declaración, pensaban que andaban ahí metidas con la delincuencia, pero que no llegaran a tanto. Entonces, las mujeres también son objeto de esta lucha por conseguirlas, convencerlas y reclutarlas. Claro. Y eso es lo que me pareció bastante importante y bueno, lástima que se haya vuelto más importante a causa de esta masacre de acá de Barcelona. Así es. Y lo que en estos días sucedió fue que se cumplieron 40 años de la muerte de un cómico que ya desgraciadamente casi nadie conoce, por lo menos aquí en México, que se llamaba Groucho Marx y eran los exponentes del marxismo, los… No sé si es que hay niebla o si tienes que traer medio de los temas. Y date prisa porque cuanto más te hicieron vayas más pronto se caminará el lío de ahí. ¿Sí, señor? ¿Opinas a bordo? Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí cinco dólares? Sí, señor. Ah, sí, miren, Groucho era un cómico bastante sarcástico que con la palabra atacaba todo. Ese era el que que está ahí con él es chico y hay uno que no hablaba que era el de los muchos ruidos que era Harpo. Los hermanos Marx originalmente eran cinco, venían del teatro, del Music Hall Review de acá de Nueva York, eran judíos y pasaron al cine a principios de los años 30 y se convirtieron en célebres. La carrera de ellos llegó hasta los años 40 y Groucho fue el que más vivió y dejó muchos libros escritos y sus frases que tenían mucho ingenio pues pasaron a ser parte de la cultura norteamericana y mundial. Incluso ahorita, bueno, se conocen mucho los lentes Groucho que son esos que sale el look de los lentes con la nariz, el bigote. Exacto, en una película de Woody Allen incluso hay unos personajes que se disfracan como Groucho Marx porque se avergüenzan de mostrarse como tal. Sí, Groucho murió hace 40 años y sus películas que pueden ser vistas a través de internet pueden ser bastante disfrutadas y además en su idioma original. Aquí están dobladas al castellano. Están viendo escenas de una de las escenas más cómicas de ellos de la película Una noche en la ópera donde hay una concentración de gentes en un camarote Yo me veía muy aburrido en cubierta con un camarero al lado sirviéndome champaña Vamos Ricardo Pero lo que es aquí como no me tiene champaña por el ojo de la cerradura Soy el ayudante del plomero Tenía el presentimiento de que iba usted a venir Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón Puede ir abriéndose paso con el martillo Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente Que vengas incumplido ¿Quién? Aquí mi tía Micaela Pase y prueba a buscarla entre la multitud A lo mejor la encuentra metida con su tío dentro de ese baúl Bueno, me permite telefonear Telefonear Le apuesto lo que quiera que no llegue a donde está el aparato ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Desde que haya alcanzado el teléfono habremos atracado en Nueva York Vengo a barrer el camarote Precisamente lo que hacía falta Manos a la obra Tendrá que empezar por el techo que es el único sitio que no está ocupado todavía Con permiso Cuidado con mis zapatos ¿Quién se lo tiene ahí? ¿Quién se lo tiene ahí? ¿Que nos mande un camarote más grande? Y luego llegan más y más gente hasta que solos salen disparados Así es Sí Ya 40 años de que nos dejó aquí Giorgio Max Este importante y cómico como dices y qué lástima que bueno, aquí no lo tengamos tan presente o sea, me gustaría como que saber un poco más acerca de su obra pero pues yo creo que es buena excusa para empezar como sus películas como sus películas eran antiguas aquí fueron muy desconocidas y yo tardé mucho tiempo en poderlas ver hasta que hubo festivales del recuerdo Sí, claro que las trajeron a Monterrey y así empecé a verlo y recuerdo que una vez le hicieron un ciclo en el TEC que tuvo un éxito muy grande pero podía ir el alumnado sobre todo Y ahorita por los 40 años crees que vaya a haber algún tipo de como que Pues tal vez en Estados Unidos solamente y acaba de fallecer un cómico que también era objeto de un culto muy grande que era Jerry Lewis Jerry Lewis que comenzó su carrera en los años 50 al lado de un compañero que se llamaba también ya murió Dean Martin y los dos formaban una pareja de cómicos Jerry era el cómico de los chistes y el otro era el galán que cantaba y entonces hacen varias películas durante los años 50 en blanco y negro y luego pasan al color pero a mitad de la década se pelean se separan para siempre y hacen carreras independientes se pensaba que iban a fracasar y ahí está Jerry profesor Chiflado profesor Chiflado Dinotti profesor es uno de sus grandes éxitos que él dirigió además porque se volvió director de sus películas y si bien no todas fueron buenas sí tenía un éxito bastante considerable aquí en Monterrey y la gente iba a ver las cintas porque sabía que iba a reír bastante aquí es la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que es al revés en la vida real es muy mediocre pero cuando se convierte en el otro es famosísimo tal vez la gente recuerde más el remake que hizo Eddie Murphy exactamente hace unos años del gordo que se hace flaco pero esta es la película original así es fíjate que así como mencionas que mucha gente como que lo considera mediocre creo que en Estados Unidos a raíz de su muerte sí leí muchos comentarios acerca de que ah ok pues que lamentable esta muerte sin embargo pues tampoco era tan muy cómico unos dicen y por ahí una entrevista bueno un programa que tiene entrevistas un comediante que se llama Jerry Seinfeld que es un respetadísimo allá en Estados Unidos que él le tocó entrevistarlo en uno de esos episodios y dice que para el fun honor o sea estar con una ley de la comedia o sea aunque mucha gente no le haya gustado creo que hizo una aportación importante para la historia de la comedia en Estados Unidos en Europa lo adoraban en Francia tenía un culto muy grande e hizo una película de un cómico que se va a morir con los niños que los llevan a las cámaras de gases en un campo de concentración pero la película los productores consideraron que mejor no se exhibiera y la desaparecieron la enlataron llegó a ser una película con este ¿cómo se llama? de Scorsese el rey de la comedia y llegó a ser otra película que se llamó El sueño de Arizona y vivía casi retirado hace algunos dos años le dieron un Oscar honorario se lo merecía y murió a una edad avanzada a los 91 años pues que lamentable noticia esta de que Jerry Lewis pues ya no está con nosotros pues sí pero queda el legado queda el legado hay que buscar sus películas incluso las que hizo con Dean Martin que también eran bastante gracias y eso es lo que lo que ha pasado y ahora hay que hablar de la película de Kubrick que va a seguir aquí en los cines de Cinépolis y se trata de la película más violenta y más cruel la película más para adultos que hizo toda su carrera que es La naranja mecánica la cinta que hace en Inglaterra en los años 70 y que le ocasiona demasiadas críticas lo acusan de de proclamar la violencia y la crueldad lo acusan de pornógrafo bueno de muchas cosas y sin embargo la película se vuelve un éxito mundial sí claro que sí entre más como que adjetivos malos de ese tipo le pongas yo creo que la gente más se aventaba y pues ahora es una película yo creo que considerada de culto o sea porque mucha gente o sea yo recuerdo cuando la vida primera vez si fue como que muy impactante ver ese tipo es de las más populares yo creo que tiene Kubrick en su historia o tiene muchas que son un clásico pero creo que la mayoría es la naranja mecánica por lo que recuerda este director digo por ahí tiene todas sus películas son geniales pero como que naranja mecánica tiene algo algo especial algo extra algo diferente sí y la hace con este actor Malcolm McDowell que pues ya se eclipsó y envejeció pero mientras hizo estas películas fue bastante famoso por ahí anda todavía en varias producciones hace papeles secundarios sí y la cinta esta va a estar estas noches aquí en el cinema en Cinépolis en Cinépolis sí así es y no hay que olvidar que mañana comienza el Festival Internacional de Cine y que va a estar la presentación nacional de la película El Seductor de Sofía Coppola que se va a presentar a partir de las 8 de la noche en el teatro de la ciudad así es el día de mañana ya es la inauguración del PIC por ahí hay muchas películas yo les sugiero que busquen ahí la programación en internet porque hay cosas muy interesantes sí la programación viene bastante extensa y va a haber ocasión de verla aquí en la en la Cineteca en las dos salas de la Cineteca en en Cinépolis Garzazada y también aquí en la Universidad de Nuevo León aquí en Cinema Fósforo así que va a haber muchas películas para ver de largos cortos y medio metrajes películas de argumento documentales películas de animación también sí pero por mientras pues tenemos esta película dirigida por Sofía Coppola que va a ser la que va a abrir este programa y que ha agarrado muchos elogios así es bueno como ven ya nomás para despedir el domingo se exhibe el sábado y el domingo se exhibe el final de la película 1900 la más desconocida de Robert De Niro que hizo en Italia con Bernardo Bertolucci y en esta primera función que tuvo esta semana pasada el público aguantó las tres horas que duraba la primera parte y ahora este fin de semana creo que va a aguantar las otras dos horas y media que dura el resto es una película maratónica así es y sin embargo es para el gusto del público bueno no de todo pero si es una buena película pues ahí está muy bien ahí tenemos todos estos datos pero bueno este es momento para irnos a un corte le recordamos que tenemos pases dobles para la función de un viaje por la paz que se llevará a cabo este martes 29 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías solo tiene que comunicarse al 2020 8865 y decir que quiere boletos para esta película nos vamos un corte ahorita regresamos a hablar de The Dark Tower la nueva película de estos libros populares de Stephen King de estos libros either we hold the peace or we go back to war you have nothing on your conscience at all we were fighting a civil war just like you you are nothing like me you feel the hand of history on your shoulder around my throat more like look can you hear me what the hell is going on whose idea was this we are perched so precariously on the razor's edge so I'm asking you gentlemen to see this through and walk straight into the history books you have no reason to trust me and I have no reason to trust you but we need a leap of faith we are on the verge of something the way the world will applaud but our own people will hate how can we even contemplate doing that that's the first time you've said we this is our only opportunity to build something that will last we are Ireland you 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 you